Vamos ahora hasta el Reino Unido con esta teleserie larga, mala y de un final que no sabemos cuándo va a ocurrir. Porque hoy en el Parlamento Británico se vivió una jornada clave porque los parlamentarios volvieron a sesionar después de un periodo de receso. Ahí Boris Johnson compareció para poder defender su plan para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero uno de los parlamentarios de su partido, del Partido Conservador, se pasó a los liberaldemócratas. Uno de los partidos de la oposición, quizás el que ha marcado su postura más clara contra el Brexit. Y esto significa que Boris Johnson pierde la mayoría en el Parlamento. Una mayoría que hasta el día de hoy era de solo un diputado. Y por lo tanto el escenario sigue siendo incierto. No sabemos si va a llamar a elecciones de nuevo, si es que eso se va a aprobar. Porque en el caso de llamar a nuevas elecciones tendría que ser aprobado por dos tercios del Parlamento. Hoy también otra de las votaciones importantes, cuyo resultado debiéramos conocer a eso de las 5 de la tarde hora chilena, tiene que ver con el proyecto de ley, con la iniciativa que habían presentado desde la oposición laborista para poder evitar el Brexit sin acuerdo, que es lo que quiere Boris Johnson o un escenario al cual no le ha cerrado la puerta. Ellos quieren una prórroga para poder alcanzar a discutir con tiempo alguna alternativa al acuerdo actual, donde finalmente la Unión Europea ha dicho no estar dispuesta a negociar lo que pide Boris Johnson. Pero el resultado de esa votación debiéramos conocerlo durante la tarde y no sabemos si es que los conservadores van a votar finalmente alineados o algunos se van a pasar a la oposición. Y es impresionante este gallito porque cuando Boris Johnson establece esta prórroga con la anuencia de la reina, claro, la idea de él era ganar tiempo porque se viene el 31 de octubre. Y Boris Johnson quiere salir de la Unión Europea, ojalá con acuerdo, pero si no, salir igual. Y lo que obviamente yo me imagino que eso lo tendría que haber leído Boris Johnson, que una vez que hoy retomen sus funciones los parlamentarios antes de que comience la prórroga iban a empujar un proyecto de ley para no salir de la Unión Europea sin acuerdo. Lo más rápido posible porque están contra el tiempo. Exacto, entonces la otra jugada es que Boris Johnson convoque a elecciones, porque ahí seguiría ganando tiempo, para llegar al 31 de octubre. Pero todo indica que... Pero es una jugada que también implica riesgos, porque, como mencionaba, se necesita dos tercios de la aprobación del Parlamento, y desde la oposición dijeron que para poder aprobar una jugada como esa, ok, siempre que se le pida una prórroga a la Unión Europea. Exactamente. Entonces, no sabemos para dónde va esta micro, porque... Bueno, lo concreto es que hay algunos que ya están planteando de pedirle una prórroga a Bruselas, es decir, cambiar esto desde el 31 de octubre hasta enero del próximo año del 2020, para de esa manera tener más tiempo para lograr un acuerdo. Claro, otra prórroga más, porque finalmente esto se debió haber concretado en marzo. Y eso también pierde credibilidad, de alguna manera, Reino Unido, ante el escenario mundial. Claro, o sea, una prórroga para qué, a Theresa May le rechazaron tres veces el acuerdo en un periodo más extendido de tiempo, y ahora en un periodo más reducido, tampoco sabemos si la Unión Europea estaría dispuesta a hacer algún tipo de concesión, porque a lo que pide Boris Johnson, al menos ya le han cerrado la puerta en sus narices.